Contundente la condena de la Organización de Estados Americanos contra Ecuador por el asalto a la Embajada de México. Con la abstención del Salvador y el voto en contra del gobierno ecuatoriano, los demás miembros del Consejo han aprobado una resolución para rechazar la incursión. A Ecuador no le ha quedado otra que aceptar la votación. Sin embargo, su representante ante el Consejo ha citado de nuevo las palabras del presidente Novoa que justifican ese allanamiento. Pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Además, se ha quejado de la intromisión, ha dicho, de López Obrador en Asuntos Internos de Ecuador, mientras México ha aplazado a este jueves su denuncia ante la Corte Penal. Para el presidente, si los gobiernos no respetan las reglas internacionales... ...vamos a vivir en el mundo de los gorilas, con todo el respeto a los gorilas. Para zanjar esta crisis, el presidente Novoa tendría que permitir la salida de Jorge Glass del país. Es la propuesta de México que recomienda a Ecuador recurrir a la vía de la extradición si el exvicepresidente tiene causas pendientes con la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!